La gente como nosotros, está cerca de la oscuridad, la buscamos, a veces se abre el camino Me conozco la ciudad como la palma de mi mano, aquí he crecido, he reído y he llorado Me he ido lejos y he vuelto como si nunca lo hubiera hecho A todo el que me quiere le llevo tatuado en el pecho He amado con todo mi ser, pero el mundo así es Desagradecido, distante, sucio con caries Por eso espiritualmente siempre voy un paso por delante Entreno cada día sin comer para no morir de hambre Entidades que me visitan cuando me quedo solo Y me juran que un día seré solo polvo Pero mis versos seguirán vivos, diáconos que la nada me aguarda Pero que no la tema ni un poco Entidades que me visitan cuando me quedo solo Y me juran que un día seré solo polvo Pero mis versos seguirán vivos, diáconos que la nada me aguarda Pero que no la tema ni un poco La vida solo te sonríe cuando la sonríes Llora cuando lo necesites y vete de donde no te aprecien Escribe tu historia en poemas que te aman como miles No caigas en falsos cielos, respira verdad, respira aire Entidades que me visitan cuando me quedo solo Y me juran que un día seré solo polvo Pero mis versos seguirán vivos, diáconos que la nada me aguarda Pero que no la tema ni un poco Entidades que me visitan cuando me quedo solo Y me juran que un día seré solo polvo Pero mis versos seguirán vivos, diáconos que la nada me aguarda Pero que no la tema ni un poco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!